La sociedad civil organizada está dividida. Si no me creen, miren estas imágenes. El domingo 12 de enero, un grupo de ciudadanos realizaron una convención en el local de construcción civil, espacio que duró aproximadamente 7 horas, en donde se eligió a la persona de Segundo García como presidente del Frente de Defensa de la provincia de Alto Amazonas. Pero sin embargo, el otro Frente de Defensa, que ya culmina este 25 de enero, su mandato como dirigente del que dice el señor Camilo, está convocando a una convención. En la convención del día domingo 12, según la información que nos han dado los organizadores, han manifestado que son 120 bases que han participado en esta convención, del cual, en su gran mayoría, se ha notado que han participado de la Federación Agraria del Valle del Zapote, encabezado por el señor Segundo Centurión. Veamos las imágenes, que es lo que dicen, y sacarán sus propias conclusiones de cómo se ha desarrollado esta actividad a espaldas de la sociedad civil que desarrollaba sus actividades en un domingo tan interesante, lleno de diferentes espacios de diversión. Veamos y escuchemos a continuación cuáles son sus apreciaciones del dirigente de la Secretaría de Defensa del Frente de Defensa, el señor David Mendoza. Bueno, lamentar. Lamentar porque el Frente de Defensa es la única herramienta de lucha que tiene nuestro pueblo. Y bueno, estoy viendo que gente disociadora, gente que no tiene un perfil de desarrollo de nuestro querido pueblo, venga a inmiscuirse en estos actos. Es lamentable. El Frente de Defensa ha convocado para este 25 una convención provincial de todos los distritos para que de esa manera el Frente de Defensa tenga una representación total y pueda emanar justamente y encaminar el desarrollo de nuestro pueblo. Es lamentable. Yo quiero denunciar públicamente este acto de algunos dirigentes disociadores, de unos dirigentes que no tienen mayor alcance más que propósitos personales y no colectivos, no los que son del pueblo, no lo que se aspira dentro del pueblo. Y bueno, yo pido bastante respeto a la dirigencia del Frente de Defensa, bastante respeto a nuestro querido Frente de Defensa. Este 25 creo que se va a desarrollar realmente la gran convención y lo que se ve en esta convención, y yo sé que usted como comunicador social y los demás van a tener un amplio análisis, un informe detallado a la población en la cual pues están totalmente equivocados. Creo que esto es una patinada de parte de estos dirigentes y la población sabrá respaldar y defender a su magna organización que es el Frente de Defensa.